Para mí, la fuerza de la fotografía está en que llama a la humanidad. Cuando alguien asume el riesgo de ir a la guerra para mostrarle al resto del mundo qué es lo que pasa, está tratando de negociar la paz. Si todos pudieran ver por sí mismos el miedo y el pesar, solo una vez, comprenderían que nada justifica que eso le ocurra a una persona, y mucho menos a miles. Pero todo el mundo no puede ir, y es por eso que van los fotógrafos, para crear imágenes impactantes que contrarresten el efecto de los medios y acaben con la indiferencia. Lo peor es que, como fotógrafo, me aprovecho de las desgracias ajenas. Esa idea me persigue, todos los días, porque sé que si algún día dejo que mi carrera sea más importante que mi compasión, habré vendido mi alma.